Le traemos una pequeña despensa al abuelito, por parte del canal. Ahí le traemos pancito. Café también. Ahí hace cafecito. Esas son sopas, abuelo. De las que le traíamos antes. Con agua hervida, recuerde. ¿La podía hacer, abuelo? Abuelito, ¿usted puede tortear? Sí. ¿Echa tortillas? Sí. Ay, imagínense. Yo todo puedo. ¿Usted todo puede? Y todo. ¿Cose frijoles, de todo? Todo. ¿Sopa de gallina? Todo. Ah, pues invítenos. Invítenos a comer gallina. Bueno, tengo un abuelito. Un abuelito. Ah, vaya. Mira, abuelito. Ahí viene pancito. Ese café. Es instantáneo. De sobrecitos. Mira. Ah, ya. Cada sobrecito es para una taza. Pequeña. Sí, para una taza. ¿Sí? De las que usted tiene. Sí. Y con un pancito. Este es aceite, mire, abuelo. Aceite. ¿Así es? Ajá. Sí, este es aceite. Sí, sí. Azúcar. Ahí viene un azúcar. Y ahí le traemos también unas sardinas. Mira. Ah, sí, había dos. Estas son sopas. Estas que están acá. Y estas son las sardinas. Le vamos a dar un jugo de estos. Esa es leche con chocolate. Ah, ya. Ajá. Ganó el mexicano, ya no. Ah. Mexicano. Hoy estamos con los mexicanos. ¿Los mexicanos ganamos? Sí. Sí, abuelo. ¿Los ganaste a Dios? Ajá. ¿Ganaron los mexicanos? Sí, ganaron. O sea que usted es mexicano orgullosamente, ¿verdad? Mexicano. Amable. Que viva México. Gracias. Eso. Ajá. Así se hace. Está orgulloso de México, dice el abuelo. Ajá. Aunque no viva allá, va. Pero aquí anda rodando el abuelito. Pero mi familia vive allá. Cabal. Su familia está allá y su papá era de allá. Sí, Cabal. Ajá. Y usted su terreno aquí lo compró, mire. Grandote. Sí, bonito. Sí. Pero, abuelo, tómese. Vaya, abuelito. Tómese eso. Está rico. Sí, abuelo. A ella ya me conoce. ¿Verdad que sí? Ajá. Ya lo conoce. ¿Qué estaba comiendo el abuelo? Aquí dejó su comida aventada. Mira, aquí están los frijoles, la tortilla del abuelo, había calentado unas, pobrecito el abuelito. Frijoles y ahí, vamos a ver qué tiene. Pobrecito. Sí. Ay, aquí las estaba tostando, miren, no es mentira, ¿ves? Ajá. Ajá. Sí, mire qué bonito el abuelito. Todo hace él, ¿ves? Vamos a ver qué tiene aquí. Ahí tiene los frijoles. O ya lo tiene, ¿ves? O ya lo tiene, ¿ves? O ya lo tiene. Y ya están calientes. Sí. Qué rico, miren cómo todas están las tortillitas. Va, el abuelito, va. Y ahí tiene su comidita el abuelito. Por eso es la mejoría, a mí me conocen bien, ¿ves? Ya lo conocen bien, ¿verdad? Sí, la mejoría. Ajá. La mayoría de personas ya lo conocen. Sí. Pero qué bonito que toda la comunidad, bueno, algunas personas de buen corazoncito, vinieran y le hicieran limpieza. Todos unidos hacemos el cambio. Sí. Pero solamente usted o nosotros no podemos. ¿Se toma eso, abuelito? ¿Se toma eso? ¿Ya lo tomo todo? Ya. Vale. Mira, a ver si es cierto. Vamos a ver si se lo tomo todo el abuelito. ¿Sí? Sí. Sí. Eso, pues le gustó. Le gustó. Estoy trabajando limpio. Limpio está trabajando. Y el comercio conmigo hay compián. Ajá. Pero yo no jogo, no ando de noche. Sí, y es mejor así. ¿Sí? No, eso cuidadito, eso no se hace. Ajá. Pero eso, ahí tengo. Cuando venga el pan, hace el dividido. Ajá. Y ella va a plencar la caja. Aquí en nuestra caja. ¿Ves? Ajá. Y luego te estamos viviendo limpio. Y Dios te pide el limpio. Del corazón. Ajá. Sí. Hay que hacer bien las cosas porque para Dios no hay nada oculto. Nada. Por eso hay que hacerlo. Todo hay que hacerlo bien. Sí. Vení una ley fuerte. Está en la guerra venida. ¿No? ¿No? Y está en la guerra para abajo. Ajá. Con… Padre Márquez, lo que está en la guerra, ¿sí? Vino Jesús. Le puso un voto que venía. Está en la guerra para abajo. Allá vino la paz Que no hubiera Vida Vivir en paz Qué bien abuelo Nosotros al abuelito le ponemos atención Abuelito Vaya a cenar Vaya a comer No, ahí ha dejado las tortillas La comida no está allá Sí, ya comimos abuelo Mire abuelito, eso guárdelo Es para usted Gracias, sí Guarda estas cositas Porque son suyas Gracias a Dios Con Dios estamos Sí, así es Bueno, y vamos a hacer Un llamado, va Claudia De que por favor vayan al nuevo canal Que tenemos por ahí Se llama Yo Soy Amanda Así es que vayan y vean los videos Ahí están los videos completos De las personas Que se han ayudado Gracias a la colaboración De todos ustedes Por favor vayan Busquen el canal Y síganlo Suscríbanse Y síganos apoyando aquí Con el abuelito mexicano Que está bastante olvidadito Sí Ya no se recordaban Las personas de él Cabal Y por esa razón Volvimos ahora Para ver si Le ayudan al abuelito A ver si ahora sí Primero Dios que sí O sea que hay personas De buen corazón Que van a poner Su granito de arena Sí, así es Primero Dios que sí Sí En cada En cada Puerta Puerta Se lo agarran Vamos ya Ya nos vamos abuelo No se vayan Bien Nos tenemos que ir Ya es tarde Ya es tarde abuelo Va Ahí guarda las cositas abuelito Bueno Se las come Guarda sus cositas Me lleno Con ustedes Siempre me lleno Y estamos allá Bueno Adiós Adiós Dios que me las cuide Dios que las guarde Sumimos bien Amaneciendo Pienes de gracia a Dios Que manejemos bien Bueno Gracias